Después de grandes lanzamientos como el de Galaxy Beam o el S3, Samsung presenta su nueva Galaxy Note 10.1, lo último en tecnología de tablets. Samsung no deja de presentar novedades en el mercado de dispositivos móviles. Luego de haberse ganado la preferencia del público con equipos como el Galaxy S3 o el Beam y su proyector integrado, esta vez presenta su nueva tablet, la Galaxy Note 10.0. Si eres fanático de los móviles y quieres conocer lo último en tecnología Samsung, entonces el siguiente informe es para ti. El mundo de los dispositivos móviles siempre está dando que hablar, sobre todo por las novedades que llegan al mercado. Y quien ha sorprendido a más de uno, sin duda, ha sido Samsung. Este ha sido un gran año para la compañía, pues nos presentó equipos como el Galaxy Ace Plus, el Galaxy Beam con proyector incorporado y el ovacionado Galaxy S3, que ha causado sensación entre los fanáticos y críticos del rubro de smartphones, e incluso se le ha catalogado como el celular inteligente más potente del mercado. Entre tanto, lo último que nos presenta Samsung es su tablet Galaxy Note 10.1. Se trata de una extensión de la categoría Galaxy Note, un dispositivo que cuenta con una pantalla de 10.1 pulgadas, S-Pen y una serie de funciones bastante interesantes y útiles para los usuarios. Este equipo tiene un procesador de cuatro núcleos de 1.4 GHz y 2 GB de memoria RAM, lo que garantiza un alto rendimiento. J.K. Shin, presidente de la División Informática y Comunicaciones Móviles de Samsung, manifestó que la llegada del Galaxy Note 10.1 demuestra la intención de la compañía de llevar a sus usuarios productos capaces de ofrecer una experiencia móvil completa e innovadora. Este equipo viene también con Adobe Photoshop Touch y una función llamada Multi Screen que te permite utilizar dos aplicaciones simultáneamente en la misma pantalla. De esta manera pueden cortarse imágenes de una parte de la pantalla para luego pegarle en otra. Editar fotos o hacer anotaciones sobre ellas gracias al S-Pen, el cual está integrado al dispositivo y que al retirarlo activa automáticamente las apps diseñadas para su uso. Pero volvamos un momento al hardware. La Galaxy Note 10.1 también incorpora una cámara posterior de 5 megapíxeles y una frontal de 1.9 megapíxeles. Tiene la función de Smart State, al igual que el S3, que lee el movimiento de tus ojos para que la pantalla no se apague mientras la estás mirando. También tiene el Pop & Play, que permite ver videos en cualquier parte de la pantalla mientras realizamos alguna otra tarea. Si estás interesado en adquirirlo, te cuento que este dispositivo estará disponible en tres opciones de conectividad. Una versión solo Wi-Fi, otra Wi-Fi y 3G y una versión con Wi-Fi y LTE que estará lista para finales de este año. El Galaxy Note 10.1 se lanzará inicialmente en Corea, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, mientras que a partir de septiembre llegará a nuestro país.